Abre tus alas, es hora de volar Mujer preocupada, siempre en otro mundo Mira la hora, del tiempo pasar Sueños dejados, nada es lo que parece Abre tus alas, es hora de volar Paraíso Los ángeles bailan en noches de luna Melodías encantadas por las estrellas No puede quedarse, nada se lleva la pena Llega lejos, me pregunto por qué Me pregunto por qué Me pregunto por qué Llega lejos, me pregunto por qué Me pregunto por qué No puede quedarse, nada se lleva la pena No puede quedarse, nada se lleva la pena No puede quedarse, nada se lleva la pena